Hola que tal, antes que nada quiero darles mi agradecimiento a todos los que me han estado apoyando Dándole manita arriba a mis videos, suscribiéndose a mi canal, comentando, siguiéndome en mi página de English Progress en Facebook Y para avisarles que ahora también pueden apoyarme con sus donaciones Cualquier donación es buena a lo que nazca de su corazón Como dicen, no hay donación pequeña, hay corazón grande Y para esto, pueden hacerlo a nombre de María Orozco en la cuenta de Bancopel de Guadalajara Al número 137320103575972058 Dios me los bendiga a todos Y otra vez, muchísimas gracias Ahora sí, comencemos con la clase Creo que esta leche está echada a perder I think this milk is spoiled Ahora veamos la pronunciación figurada I think this milk is spoiled ¿Entonces, cómo sé? Creo que esta leche está echada a perder I think this milk is spoiled I think this milk is spoiled I think this milk is spoiled Y esto quiere decir